vamos a marcarle estamos marcando a Edith si este conoces a Lisette la hija de los pastores me escuchas si este me invitó al grupo de jóvenes de ahí de la iglesia pero le dije como que no manejo pero eh me puedes dar un rate si vivo aquí en la esquina fíjate que vivo aquí por Bullhead City Bull bueno por donde queda por aquí por la Lake Mead bueno por el Lake Mead el lago oh por el lago déjame mira sabes que está como a 45 minutos de aquí si si es que yo me escuchaste a las 5 entonces no creo que pueda a las 5 si a mi me dijo a mi me dijo Lisette que empezaba a las 8 no me da tiempo de cambiarme y ir a la iglesia pero no me encantaría que fueras pero no puedo pues hazte un tiempito de verdad vete un poquito más temprano y no me da tiempo de nada de verdad pues que tipo de cristiana eres no yo soy cristiana pero si lo se es mucha gasolina para ir cada viernes y luego un tarde y Cristo y Cristo que no te los va a repagar no Cristo si me los va a pagar pero yo es que no tengo tiempo te lo prometo entonces para que te comprometes ok mira sabes que yo no me estoy comprometiendo yo no soy chofer de nadie si me dijo Lisette que tu me ibas a recoger que viva por donde tu vives pero la verdad yo no puedo yo no me voy a no te voy a decir que si si pero Lisette me dijo que tu me ibas a recoger ok déjame hablar con Lisette porque ella nunca yo ya hablé con ella ¿estás bien? es que tengo problemas es que tengo problemas si quieres te puedo ayudar quieres que ove por ti ayúdame ¿qué puedo hacer por ti? pero no puedo pasar por ti ven por mí así me puedes ayudar oye de verdad ¿sabes qué? si estás jugando te voy a colgar no, no, no no estoy jugando no es broma necesito que vengas por mí ¿cuándo? el viernes el viernes no puedo ir el viernes ¿por qué no? si quieres pasar por ti los martes para mi célula pero el viernes no puedo no, 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 no las células no me gustan soy anticélula quiero ir a Aria 702 no, discúlpenme pero no puedo pasar por ti de verdad haz un esfuerzo soy un alma de Dios sí, pero tampoco voy a ser chofer de cualquiera no es ser chofer ¿bueno? ¿estás bien? sí, estoy bien es que tengo muchos problemas y no me quiero recoger no, oye oye, vamos a orar y yo te prometo que vamos a orar no quiero orar quiero que me recogas ya, no te preocupes me da sentimiento me da sentimiento que no vengas por mí descállate no, mira, espérame de verdad si yo pudiera yo voy por ti no ¿quieres que orar por ti? sí ahora por mí pero estás bien mira, en serio me queda muy bien déjame pedirte por qué horas espérate por una amiga que no quiere pasar por mí es una broma para Aria 702 caíste, Edith caíste te mandamos un beso Edith te esperamos este viernes en Aria 702 los van a ver hoy ya los voy a matar bye bye ay